¡Aplausos! Un gusto a ustedes, gracias por acá, gracias por su tiempo, de verdad que, les voy a ser sincera, yo sí a veces digo, ¿por qué voy a motivarme para votar? ¿Qué hay de nuevo con este congreso? Y verlos a ustedes sí me renuevan, me da ganas, entonces digo, qué lindo, aparte que sin querer nos hemos conocido en este camino un poco profesional, colegas, nos dicen que todos abogados, ¿qué pasa con los abogados? Sí, no, ayer en no sé qué canal, porque me sorprendió, me enviaron un pantallazo, justo es a mi rostro y mi nombre, y la conductora creo que es latina, decía, bueno, para variar también es abogada, pero ¿cuál es el tema? Bueno, lo que ella quería destacar era que hay muchos abogados que estamos intentando llegar al congreso, yo creo que esa era por ahí la cosa, pero bueno, ese es un nuevo rostro, creo yo, para... ¿Tú qué piensas, Juan? ¿Por qué abogados? ¿Tenemos más conciencia de nuestros derechos y queremos lo mejor, el derecho para los demás? Bueno, realmente creo que en la actualidad, y primero un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través de las diversas plataformas, Juan no va arropando con el número 30 de La Lampa, está, creo que al igual que María Teresa, buscando generar nueva confianza. Se ha perdido una confianza en la población en relación a la clase política, y yo considero en lo personal que en el Perú hay más personas honestas, y lo he advertido en el transcurso de mi desempeño profesional. Por ejemplo, Mónica, tú eres una de las personas honestas que conozco, y conozco muchas otras más que ambos hemos visto, y estoy seguro que María Teresa también, y causa sorpresa que justo hemos elegido mal los últimos periodos en los diferentes parlamentos. Y eso también es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, y tenemos que tomar conciencia de ello, ¿no? Y creo que ahora el jurado electoral, las diversos medios de comunicación, ONGs, han generado diferentes plataformas para comenzar a elegir bien. Pero sientes que la gente también pasa, María Teresa, o por temor, por ejemplo a mí cuando alguna vez me han propuesto algún tema político, y no hay. Es que me voy a complicar, yo de verdad los admiro, porque si es todo un reto, si lo quieres hacer seriamente, es dejar muchas cosas, dejar tu familia, dejar todo, y a veces no justifica, o sea, y además el tema que a veces, inclusive si tienes alguna cosa, un bien, no, lo sacó por medio de la política, o sea, de verdad que... Bueno, no sé, bueno, gracias por la invitación, Mónica, y efectivamente he estado viniendo a este programa de Cali Miraflores, no en calidad de candidato, porque eso ocurrió hace muy poquito, hemos estado viendo todo, durante todo este año, sobre los 30 años de la convención sobre los derechos de los niños, tú sabes que, es más, hemos participado juntas en el programa con Rosana, y que materializar todo este espíritu normativo tan importante, que nuestro país fue el primero en ratificar en Naciones Unidas, ha sido y es todavía difícil, entonces hay como un divorcio entre lo bueno que hemos obtenido a lo largo de estos 30 años en materia normativa a favor de la infancia, y lo que todavía falta por hacer, entre ellos la infraestructura, que sigue siendo la misma de hace 40 o 50 años, entonces, eso, entre otros temas, que efectivamente estoy participando en esta postulación de nuevos rostros de la política, con el partido Perú Patria Segura, que lidera Renzo Reyardo, pero que estuvo liderando y sigue estando Fernando Sillones, y estoy con el número 11, entonces, soy la primera mujer de la lista, y bueno, que ofrezco simplemente la experiencia, que como hemos compartido, tú bien lo has dicho, nos hemos conocido en el camino, en la vida profesional, y que nos da la suficiente confianza para poder prestar al país, digamos, todo nuestro servicio, todo nuestro conocimiento, y que definitivamente la gente pueda, pues, confiar en las personas que llegan ahí, porque, yo no lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero yo veo que no es una tendencia solo peruana, o sea, es una tendencia mundial, veía en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, una congresista Alexandra Ocasio Cortés, que además es latina, millennial, una chica muy pujante, que ha salido desde las esferas, que ha sido ex bartender, y ha sido prácticamente la congresista más votada, entonces, vamos viendo que las tendencias es a buscar casas nuevas, pero, ¿cuánto eso también puede ser un riesgo? ¿Qué me dicen ustedes? Porque al final, la cara me enganchó, porque es novedosa, porque es millennial, y los chicos votaron por ella, pero de repente, ¿tiene el perfil, los cartones, la experiencia? Bueno, es distinto, ¿no? O solo la iniciativa, o todos tenemos que tener un perfil distinto para hacer esta riqueza. En lo personal, pienso que es distinto, porque si no vamos a tener ministros modo Navidad, no es lo mismo ser un técnico, que ser un político, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el político tiene bastante de emoción social, el técnico tiene bastante el tema de experiencia y razonamiento puro, pero el político conecta con la población, y tiene que estar en contacto con la población, porque es el vocero de la población, y el que lleva la voz de la población al Congreso. Por eso que cuesta trabajo a veces haber escuchado a muchos políticos en el Congreso que dicen, yo pienso esto, cuando debería decir, mis electores piensan esto, es un tema distinto. Además, otra cosa que puede ser que estás pensando, pero la parte ejecutiva, ¿cómo llevo esto a la práctica? Puede ser inviable, ¿o no? Sí, claro. O sea, todos son un rompecabezas, ¿no? Las piezas, el técnico, la persona que ha estado en campo, el político encajan para todo eso. Es muy difícil, efectivamente, opinar mientras uno no ha estado en el campo. Claro, claro. Una cosa es con guitarra, con eso, y otra es con cajón, ¿no es cierto? Entonces, si nos hemos hecho de todo, tanto en el Estado, en la función pública, como en la actividad privada y profesional, nos queda clarísimo, pues, cómo está este terreno, ¿no? Con muchos altibajos, con muchos obstáculos, pero tienes una visión crítica de todo esto, tienes un panorama completo. Es cierto que hay rostros nuevos, yo no he sido política, pero, digamos, efectivamente las personas van a votar por varias razones, ¿no? Por varios factores, por conocimiento, porque quieren una mejora en la calidad, digamos, de la participación, del nivel de conocimientos que tengan, del nivel de experiencia, también como lo novedoso, ¿no? Además también van un poco con los principios también del partido que los está respaldando. Por supuesto, claro, claro. Ahora, tengo una inquietud por ahí, por ejemplo, que a veces pasa. Yo entiendo que el periodo de ustedes va a ser un periodo más corto que normal, ¿no? Sería prácticamente, y van a tener que entrar con más viada, con más fuerza, hacer de repente un poco de trabajo en equipo, articulaciones. A mí sí me preocupaban estos periodos a veces que terminaban siendo muy largos porque la gente empezaba con mucho empuje, los políticos, y de repente por el camino solo veía que lo único que iban engordando, no solo ellos, sino ellos. O sea, llegan estos cocteles, estas actividades, esta gente que estaba franelleándote y de repente terminabas perdiendo por el camino a la perspectiva, ¿no? Y creo que sí es importante el no perder el contacto, como tú decías, Juan, y como seguramente piensa también María Teresa, de los electores, del trabajo de campo, el voluntariado. ¿Cómo podemos hacer para no perder esta iniciativa y estas ganas con las cuales entramos? Sí, mira, te transmito un poco de mi experiencia política. Yo milito en Acción Popular desde los 16 años, cuando todavía se permitía a los jóvenes ser parte de un partido político, hoy ya a partir de los 18 años. Y en ese proceso, en varias oportunidades, por ejemplo, cuando he conversado y tuve la suerte de poder tener varios consejos de parte del arquitecto Fernando Belogón de Terry, creo que hoy en la vida republicana del Perú, dentro de los últimos 50 años, tal vez es un ícono de lo que es la honestidad y lo que es la política que se tiene que efectuar. Él mencionaba de que para ser político tú tienes que ser un buen profesional, pero antes de eso ser una buena persona, porque solamente así puedes ser un buen político. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista ahora? ¿Ha variado en algo los requisitos del pasado? No. ¿No se les pide un voluntariado, firmas en alguna comunidad? Tienes que ser peruano de nacimiento, mayor de 25 años, y eso es todo. Y militante de ese partido. No, no, no. No te obligan a que tengas una actividad, digamos, con algún grupo humano. Puede haber una persona analfabeta que llegue al Congreso, ¿no? O sea, a nadie se le puede negar el derecho. O puede ser alguien que nunca ha militado y también que pueda acceder. Por supuesto. Pero yo creo que es interesante el tema de que a nadie se le puede quitar el derecho, pero creo que es importante que se le exija de alguna manera el hecho de que esté en contacto con su realidad, tener una suerte, yo sé que ya mucha carga, pero alguna suerte de voluntariado con cierto grupo o acercamiento con grupos sociales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a ver, yo pienso que todo parte del derecho a la educación es un derecho que está prioritario, como la salud, que debería ser una de las principales razones por las cuales este Congreso debe cambiar. Si no tenemos una población atendida adecuadamente en estos dos aspectos, que es la educación y la salud, difícilmente podemos más adelante exigir a las nuevas generaciones que logren estos objetivos de una patria mejor, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Y también ese tema de inculcar los valores, los principios, para que esta situación de corrupción que se había convertido en un común denominador de toda la política, entonces tiene que erradicarse de la infancia. Si ven ejemplos idóneos en sus casas, en sus familias, en fin, en todo su entorno, por supuesto que vas a tener niños con una solidez moral y van a poder enfrentar las cosas con mucha más capacidad. O sea, la tendencia a hacer lo bueno va a ser mayor que estar haciendo el camino fácil o el camino ilícito, ¿no? Promover los buenos ejemplos. ¿Cuál es el detonante para que ustedes los lleven, la gente se los pide, a ustedes nacen y dicen, tía, ¿por qué no voy a estar yo en el Congreso? Hay un punto que digan, oye, ya me cansé de esto y quiero ir yo al Congreso. ¿Hay un punto así en la vida de ustedes? Sí, claro. Yo, por ejemplo, al mismo tiempo, bueno, laboro en el Ministerio de Trabajo hace 25 años, he hecho servicio público todo mi desarrollo profesional, he ocupado cargos a nivel de alta dirección y últimamente pasé por el Seguro Social como gerente central de gestión de las personas y luego recientemente por CISOL como gerente legal. Y en cada uno de esos lugares veíamos la necesidad, o veía yo, la necesidad de que se cambie algo, ¿no? ¿Cuántas veces como técnicos hemos hecho la propuesta técnica y nos hemos dado cuenta que cuando llegaba al Parlamento esas propuestas técnicas variaban hasta en componentes políticas, ¿no? Y se olvidaban principalmente de lo que creo que existe el Estado, que es el ciudadano, ¿no? Y el ciudadano en cada una de sus esferas de crecimiento, porque bien lo ha dicho María Teresa, nos estamos olvidando del niño, niña y adolescente. Nos estamos olvidando de darle calidad de vida al niño, niña y adolescente. Y a veces nos preocupa que haya políticos que porque no votan ellos, no se preocupen por ellos. Y ellos son la base de lo que estamos buscando, por ejemplo, en relación al desarrollo del país. ¿Tú también sentías esa ruptura entre lo que proponían cuando estabas en el Ministerio de la Mujer y la realidad o en otro aspecto, por ejemplo? Bueno, teníamos una realidad y tenemos una realidad muy dura, ¿no? Que es una infancia en abandono. Entonces, por supuesto que el esfuerzo estaba abocado a resolver esto. Y que ayudaba al Congreso, sí, porque pudimos modificar en dos oportunidades el Código de los Niños y Adolescentes. Como bien lo sabes, formamos grupos de trabajo y comisiones de lo más importantes. Entonces, tú eres abogado, este es nuestro Código de los Niños, es, digamos, la ley más importante en materia de derechos humanos que tiene el país. Y se olvidan de ella. Ahora, más allá de esto, ¿cómo se logra volcar este magnífico cuerpo normativo? Entonces, es de diversos ángulos. Entonces, esa ruptura, quizás entre aquello que se promete y lo que se hace, muchas veces se ve efectivamente respaldado. Porque estando dentro ya de la hermenéutica congresal, hay una serie de intereses que se contraponen o interfieren. Entonces, para suerte nuestra, en todo lo que, como tú bien sabes, fue la legislación de familia y de infancia, no fue así. Fue más bien muy conciliador. Siendo un tema tan importante y tan sensible, sí fue conciliador. Lo que no lo es en otros campos. Entonces, yo creo que ese es el tema. Ahora, el Estado pierde oportunidades valiosas, ¿no? Qué pena, sí. Les comentaba que en la mañana hemos estado en una caminata electoral en el mercado de frutas. Déjenme decirle que ese local, que es tan grande, en los años 70 había sido diseñado y fabricado para ser destinado al terminal terrestre este de la ciudad de Lima. Que no lo tenemos hasta ahora. Bueno, pero les cuento, pues, que son oportunidades perdidas. La gente no lo sabe, pero yo sí, porque yo estoy en el sistema de transporte, yo soy una experta en transporte. La verdad que suena un poco extraño cuando te cuento de infancia, pero también hablo de lo otro. Multifacético. Lo que pasa es que ha sido en simultáneo. Entonces, esto es algo que ustedes no lo sabían, estoy segura, pero ese local inmenso, yo mientras recorría y miraba y todo esto, me acordaba de esto, ¿no? Porque sí lo sé. Fue construido, ¿verdad? Y por eso las entradas que ustedes ven, ¿no? Nos tienen unas puertas grandes. Fue construido para ser el terminal terrestre este. Un terrapuerto. Este, un terrapuerto. El Estado nunca ha asumido su responsabilidad frente a la construcción de terminales. No está obligado porque la ley 27.181, que es la ley general de transporte y tránsito terrestre, ellos se acomodaron muy bien, dijeron promover la inversión privada, lo cual está mal, señores. Está muy mal. Entonces, eso tiene que cambiar. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo hoy, ustedes se habrán sorprendido, pero eso es. No, y si vamos condenando ejemplos en cada una. No, particularmente no, María Teresa, porque yo vivo, he vivido bastantes años en la Victoria. ¿Y sabía que ese local estaba destinado para terminar terrestre? Sí, y también que ha sufrido varias modificaciones en el transcurso del tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, tiene un litigio en tema de posesión, que de repente te han comentado. Y hay un tema de trabajo infantil muy fuerte allí. Sí, claro que sí. En la Inacuque, por ejemplo, hemos conocido allí y hay un tema muy importante que ver. Ahí está Moisés, sí, Juan. Exacto. Y bueno, y particularmente cada cierto tiempo, mi esposa, vamos a comprar en el mercado de mayorista de frutas, porque es el mejor lugar donde pueden conseguir las frutas en mejor condiciones. Pero hay un tema de seguridad y salud ahí, porque les comento que allí, por ejemplo, hay un tema vinculado al uso de químicos para hacer madurar más rápidamente las frutas, ¿no? Y eso hubo, por ejemplo, yo he estado como secretario técnico del Consejo Regional de Lima Metropolitana para la Seguridad y Salud en el Trabajo, y hicimos y elaboramos un estudio en relación a la exposición de químicos que tienen producto de este uso inadecuado y principalmente no monitoreado por el Ministerio de Salud, ¿no? Allí hay varias necesidades, porque recordemos que en el Perú hay un alto grado de informalidad. Y van a esperar que ocurra una desgracia para convocar a un comité técnico o algo, y la idea es no esperar a eso, ¿no? Ya has visto lo que pasó con esta transnacional y el fallecimiento de dos jóvenes en el momento en temas de trabajo, o sea, todo es post, ¿no? ¿Y qué tipo de contacto tenían esos chicos? Bueno, tenían part-time, ¿no? Que sea tiempo parcial y eran por cuatro horas propiamente. Y lamento mucho que todavía el Estado, solamente las modificaciones que está efectuando con el decreto de urgencia, y creo que justo con María Teresa y con la bancada de Acción Popular, cuando lleguemos, vamos a revisar este proyecto, porque lo único que está haciendo es nuevamente enfocar el tema posterior al accidente, ¿no? No da una protección adecuada. Nunca se ve nada hasta que pasaron. Y no una protección preventiva. Exactamente. Lo que buscamos es la acción preventiva. Y creo que cuando hemos visto diferentes políticas públicas, lo que buscamos es la acción preventiva. Todas las veces que hemos tenido reuniones acá con gente de ministerios, la primera queja es que no existe tampoco una carrera administrativa de ministerios, que todos son impuestos después por un contrato, como consultores, entonces no tienes finalmente la agenda técnica, ¿no? Es una pena, pero vamos con energía, ¿no? No, vamos a cambiarlo. Eso es cierto, porque si no fuera así, pues nadie se anima, ¿no? Yo celebro que haya, bueno, un periodo tan corto, ¿no? Estábamos hablando de un periodo cortísimo de un año y cuatro meses, o no sé si tres o cuatro meses, pero... Catorce meses, para ser exactos. Catorce meses, pero es una oportunidad para también renovar los partidos y el partido también haga cierta presión de demanda, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en catorce meses? La gente se pregunta, pues, bueno, si estos están entrando solos para cumplir, o rellenar el periodo que faltaba, ¿y qué van a hacer? Sí se puede. Hay un tema que se puede. Primero porque ustedes no son improvisados, ambos son profesionales, vienen de un campo en el cual ya manejan cada uno sus temas, entonces no empiezan de cero. Yo creo que ya vienen con varias iniciativas y ideas, y eso sí es una ventaja, ¿no? Bueno, sí. No me debería parcializar, pero creo que eso es muy importante. No, no, es que justo has tocado un punto muy importante, porque el hecho, por ejemplo, el expertise que tiene María Teresa, combinado con el que yo, personalmente, tengo, ¿no? ¿Cómo? 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 Porque el Parlamento se va a buscar consensos, no se va a discutir sectariamente como ocurrió en el anterior Parlamento. Y hemos estado sintiendo, lamentablemente, creo que ese ha sido el tema, que nos ha quedado tan fuerte y nos ha marcado a todos, y que las nuevas generaciones están tan desanimadas, a veces, porque sienten que, o sea, que han habido partidos que se han dedicado a bloquear y a sabotear, y es una pena, porque creo que, en el fondo, todos los beneficiarios vamos a ser los peruanos, ¿no? Entonces, ir con otro ánimo, creo que esto es importante. Creo que el que quiere trabajar lo va a hacer en cualquier campo, y lo va a hacer bien. Lo que tiene que estar dispuesto es a trabajar. Sí, sí, sí. A no mentir y a ser honestos. Es raro encontrar un político honesto, claro que no es raro, pero, este, porque el común comando de noviembre, como hemos visto, ha sido siempre, pues, el estar presentando algo distinto a lo ofrecido. Entonces... Yo creo que eso es importante, porque finalmente también los políticos son el reflejo de la población, y si nos ponen a todos como corruptos, no somos así los peruanos. Por supuesto. Yo adoro, en mi país, ver gente pujante, gente de nada, que saca y trabaja de manera donora para sacar adelante sus pueblos, sus comunidades. Entonces, también hay que reflejarse. Mira, hay cosas que no tienen que ser dichas, ¿no? La honestidad no tiene que ser publicada y ponernos un letrero y caminar por la calle, yo soy honesta. La verdad que eso va a salir, se va a evidenciar por sí mismo. No sé si han visto ustedes algunas hojas de vida. Sí te digo que tiene total razón. No, las personas no se vuelven deshonestas llegando al Congreso. Ah, por supuesto. Son deshonestas en su... Nadie investiga. Exacto. Exacto. O sea, la responsabilidad la tenemos nosotros, porque por favor, revisen bien, no es la carita bonita, no es la cara dulce, o porque salió en televisión, o porque ha sido un guerrerito. Ahora, el que se deja manipular es porque también es una persona que no es confiable, porque efectivamente tú respondes a un ideario, como dices, y a un grupo político con el cual estás llegando, pero eso de ahí, hacer, digamos, un títere o estar manipulado por algo, también depende de la dignidad de la persona y de la fortaleza que tenga frente a tomar decisiones. Entonces, yo pienso que todo pasa por el sentido común, por el conocimiento, y por la dignidad con que se demuestra en este cargo. Y es muy importante que el congresista que llegue, por ejemplo, llegue, como bien se ha conversado en esta mesa, con un nivel de conocimiento y una experiencia de vida profesional. Porque cuando tú llegas y no tienes conocimiento sobre lo que es la administración pública, prácticamente el asesor es el que hace tus proyectos, y es el que decide, se convierte en una especie del congresista y el congresista se convierte en un tramitador. Yo tengo que a veces conversar siempre con los asesores para algunos temas y explicar, porque los fuentes de trabajo para que se subdividan los sueldos de la planilla del despacho del congresista y que se reparten en, no estoy segura si son cuatro o cinco personas las que se asigna presupuestalmente, pero no sé, yo no voy al congreso hace casi 15 años, ni de broma, pero lo que quiero decir es que se forma, ahora vamos a ir más seguido, vamos a ir más seguido. Pero eso da pie, por ejemplo, a una deshonestidad absoluta, ¿cómo es posible que le recorten o le pidan? Ya, te doy el puesto de asesor o de asesora, pero tú tienes que darme una parte para poder pagar a otra persona a la que necesito devolverle el favor. Siento que hay más supervisión en esa aspecto ahora, por ejemplo, veía en las hojas de vida, hubo uno que había dicho que era reportero de guerra en el Medio Oriente. Ah, sí, sí. ¿Vas a usar eso? Sí, sí, sí. Hay gente muy conocida, he tenido casos de gente que no han declarado bienes, o sea, varias cosas que de verdad siento que hay mucha más supervisión al respecto. Ha sido muy riguroso, es verdad, ha sido mucho más riguroso. Y yo pienso que ha habido también excesos, ¿no?, al ingeniero Sillones, Fernando Sillones, que fue excluido por haberse equivocado en una placa de rodaje de un vehículo. O sea, tampoco es que ocultó nada, basta con irse al registro vehicular y darse cuenta cuál placa era, ¿no? Entonces, consignó una que era de su empresa, en lugar de consignarla que era de la sociedad conyugal. Pero, por favor, tampoco es como para hacer una cosa, por supuesto. Pero me imagino que apeló y fue a fondo nacional. Sí, pero ha habido un criterio bastante draconiano en este sentido, pero estaban excluyendo a personas que, bueno, ya sabemos que ya no están, que tenían, pues, efectivamente, omisiones que forman causal de exclusión, ¿no? Entonces, bueno, pero, ¿en qué estábamos ya? No, no, al contrario. Bueno, en la honestidad, en la honestidad. Por ejemplo, el tema, es muy importante, creo, que seguir el caso de esta situación que nos ha presentado la reciente declaración del jurado electoral especial sobre el caso del señor Urresti, ¿no? Porque creo que si el señor Urresti no comprende, siendo, buscando llegar al Congreso, que es un delito doloso frente a una situación culposa, pues, entonces, hay un gran problema de determinar honestidad. Van a tener que hacer un briefing también a otro, porque es verdad que no todo el mundo va, pero yo creo que también es responsabilidad. Yo no sé a quién va a chapar Chuchor o una de sus miembros, pues, tendría que chaparlo a él de repente, ¿no? Porque si no se da cuenta. Yo sí creo que vamos, seamos sinceros. Hay una... Nadie tiene por qué saber todos los temas, ni ser un experto en todos, pero yo sí creo que van a tener que tener muchos briefing, inclusive en la parte procedimental, ¿no? Ahora, hay un tema que sí me han estado reclamando en las redes, un poquito acá, Scala y Miraflores, y que tenía que tocarlo, el tema de la violencia familiar, cultura de paz. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, acá les cedo la palabra. Bueno, por razones de que yo he manejado ese tema... Brevemente, brevemente, brevemente. Tenemos muy cortísimo tiempo. Ah, pensé que ibas a... No, 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 pero el tiempo es corto donde uno está contento, pero el tema de cómo trabajar el tema de violencia, ¿creen que se está levantando más porque hay una movilización que siempre existió? En mi opinión, por ejemplo, hay un tema de protección en relación a una ausencia de parte del Estado en relación a la protección de las víctimas. Nos estamos enfocando en capturar, en denunciar. Es algo necesario, ¿cierto? Claro, claro. Pero también es necesario que atendamos a las víctimas. Y no existe ningún problema. Mira, recientemente, el decreto, el Ejecutivo, en una reunión de consejos de ministros, ha decidido, en mi opinión, a presión de la población, dar una atención o un apoyo social... Una administración a las víctimas, a los hijos. A las víctimas de los hijos, sí. Pero, ¿alguien ha establecido que ese monto es el suficiente? Claro, o sea, ¿qué criterio hay, no? Exacto. ¿Cuál es el criterio? Yo sí tengo criterio, más bien, de repente seré contraria, porque sí me ha pasado en mis proyectos, cuando hemos tenido víctimas, por ejemplo, cuando fue el incendio de Mesa Redonda, y teníamos llamadas de familias que querían entregar a los niños huérfanos y que se atendieran por el NARIF, y al final, en esa época, Toledo ofreció, creo que, 10 mil soles para los niños huérfanos, y de repente nadie más volvió a llamar, y desaparecieron los niños huérfanos, porque misteriosamente todos se volvieron huérfanos en la familia. Es que ahí... Hay que ver cómo se manejan esos temas. Justo ahí es lo que estábamos conversando que hace un momento con María Teresa sobre el tema del código del niño adolescente, la gran innovación, aparte de todo, muchas innovaciones que hubo, creo que es la principal que con alegría tomamos, es que el niño dejó de ser un objeto y se volvió un sujeto de derecho. Y cuando eres sujeto de derecho, tú tienes derecho a los derechos fundamentales, ¿no? Y tienes derecho a la salud, de calidad. Ahora, cuando tú tocabas el tema de violencia familiar, entonces, efectivamente, esto es un, digamos, una prioridad nacional respecto... Pero ha cambiado la conducta. Yo sí noto de que, bueno, además de las campañas, la difusión que se hace, las sanciones que se le aplica a los agresores, no importa si es hombre o mujer, es mayor o menor, ¿no? Pero todos hablan de sanción, ¿qué trabajamos para prevenir? Está bien, o sea, esto ha servido también para, digamos, a pesar de la tasa de feminicidios que hay, sin embargo, ha servido para que la gente tome conciencia, en general, no todo el país, pues, este factor machista, ¿no?, de exigir, de imponer, digamos, ideas, y que la violencia o el castigo es la forma de educar, es el método, el mejor método para que te hagan caso, entonces, esto ha sido ya bastante manejado, digamos, o sea, se siente y se nota en la población que es más consciente de dar una calidad de vida distinta a sus hijos, ¿no?, eso sí, avanzó. En cuanto a lo otro, va a tomar, es un proceso, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, ¿no? Pero también implica comenzar a tomar responsabilidades los medios de comunicación sobre los... Hay una gran responsabilidad. ...sobre lo que nos dan a la población, porque, mira, hoy por hoy, a diferencia de 40 o 50 años atrás, los niños, niñas o adolescentes, crecen prácticamente con una hora o dos horas de ver, tal vez, a sus padres con suerte, producto, como bien conoce la Teresa, del problema que tenemos de transporte. En nuestra época, me acuerdo que decían, se crían con la televisión, y ahora están con los teléfonos... ¿Qué es peor? Sí, no, ya, monosílabos... Y hay una ausencia de los padres, porque la demanda laboral, la necesidad de actualización permanente, hace que los padres tengan casi que estar ausentes del hogar. Y entonces, la pregunta es, ¿con quién se crían? ¿Y quién reemplaza a esa educación? Y en la gran mayoría, como bien señalas, son los medios de comunicación, a través también de los medios informáticos. ¿Y qué seleccionan? Y antes tenías, por lo menos, el muro de callecita, ahora ni eso, porque cada uno, por el tema de seguridad, están más encerrados en su casa. Bueno, hay una realidad distinta, ¿no? Hay una realidad distinta de hace 30 años, cuando se promulgó y puso en vigencia el Código de los Niños y la Convención. Entonces, ha cambiado el país, ha cambiado también los conceptos, ha cambiado... Las nuevas generaciones tienen ya otro tipo de crianza, eso es verdad. Y hay mucho por hacer aún, falta mucho por hacer. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de violencia? No podemos, pues, ya incrementar más, digamos, el tipo penal, ¿no? Los feminicidios. Ya solo faltaría el paredón. Entonces, no es la solución. Hemos visto que se han incrementado el número de feminicidios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, prevenir. La prevención es la... ¿Contra para fortalecer la familia? Lógico, es la prevención. Aunque todavía hay un tema que... Recuerda que el último Congreso, con la mayoría que existió, mandó al archivo un decreto legislativo o del ejecutivo, que era sobre los delitos de odio, ¿no? Y creo que eso sí es importante porque está demostrado que hay personas que son golpeadas, desgeladas, solamente por opción sexual, opción religiosa, ¿no? Y creo que eso sí... Bueno, la Constitución lo privilegia, ¿no? La Constitución es clara, no exonera a nadie. Nuestra Constitución es absolutamente inclusiva. Tan inclusiva que efectivamente no tendría que pensarse mucho en que todas estas normas deben ser más bien intuitivas, que amparen a todo tipo de personas. No tienen por qué ser discriminadas, ¿no es cierto? Tengo dos preguntas al público. Una es por la jubilación digna. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué proponen? Bueno, si las han tocado, porque cada uno tiene obviamente su especialidad. Quien quiera... Bueno, en el tema de la jubilación, sabemos perfectamente que en el país, lamentablemente, no tenemos jubilaciones todavía que tengan la característica digna. Uno de los temas de ausencia, por ejemplo, si bien se ha comenzado a avanzar, por ejemplo, Acción Popular ha comenzado a ver el tema a través de una lucha con el congresista Johnny Lescano con relación al tema de las AFPs, que se estableció un tema del 95.5 para el tema de devolución y uso. Pero adicionalmente está quedando pendiente un tema del sistema nacional de pensiones. Los pocos afortunados que tienen, porque la verdad que uno nace pensando y crece pensando que tiene que hacer lo que sea porque no va a tener una pensión. Pero son miles de miles y que a la fecha no logran tener, por ejemplo, la pensión porque tiene que tener 20 años de aportación. Sobre eso tenemos que regular porque sí creo que el Estado debe establecer un mecanismo... Una vejez digna, ¿no? Exacto. Y una aportación porque el problema principal es no tener una pensión. Ese es el primer paso. Luego vemos el tema del monto porque también el tema del monto sigue siendo... Por ende, el trabajo tendría que ser con nuestras poblaciones vulnerables. Vemos con niños y vemos en los extremos de la vida con los jubilados, ¿no? Bueno, son por los jubilados. Justamente. Exacto, ¿no? También me preguntan acá cuáles son los mayores logros profesionales de ustedes y si alguna vez han aprendido también si han tenido un error y han aprendido ese error. Bueno, todos los días aprendemos. Quiero decirles que... Logro profesional imagino que muchos pero van a tener que puntualizar. Sí, claro. Bueno, el tema de la jubilación tenemos un país altamente informal. Hay una jubilación que solamente va a proteger, digamos, a un sector. El resto es como me imagino que siempre ha venido ocurriendo, ¿no? Van a vivir de sus... Bueno, de sus rentas o de los hijos o en fin. Entonces, esto... De la creatividad. Falta mucho, falta mucho. Este es un país del autoempleo. No olvidemos que este es el país del autoempleo. Entonces, y de las estrategias de sobrevivencia que somos altamente creativos. Entonces, falta mucho por hacer en ese campo. Y el otro era... ¿Cuál ha sido el mayor logro profesional o un error del cual hayan aprendido? Todos los días nos equivocamos y todos los días aprendemos. El que diga que no se arrepiente de algo es un necio, es un deshonesto. La verdad que este... Estoy aprendiendo en este momento, ¿no? Entonces, ser este... Digamos, reconocer que somos personas falibles, pues, eso es la principal... Lo principal, digamos, que siempre nos debe quedar claro, ¿no? Nadie lo sabe todo. ¿Y tu logro, tu orgullo? Bueno, este... Haber sido la primera abogada de mi familia, por ejemplo, ¿no? Más allá de si soy o no soy doctora o qué sé yo, bueno, fue la emoción de ver a mis padres el día de mi graduación, este... No tiene... No tiene... No tiene precio. no tiene nombre, ¿no? O sea, me refiero a las palabras son insuficientes para ver la emoción. ¿No querían que fueras abogada de Teresa? No, sí querían, sí querían. Lo que pasa es que yo fui la primera abogada en mi familia en general. No, habían ingenieros, en fin, pero eso fue. Y en cuanto a los otros logros, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Este... He sido presidente de INAVIF, he sido juez de familia de Lima, fue titular de Lima. Y bueno... No, muy querida jueza, además. Ay, muchas gracias. Juan, tú dices... Bueno, como logros profesionales, como mencioné, tengo 25 años de servicio en la administración pública, sigo en ejercicio, estoy ahora con una licencia para poder establecer cumpliendo las normas electorales, pero he ocupado diferentes cargos, ¿no? He sido director regional de trabajo de Lima, asesor del viceministro de trabajo en varias oportunidades. ¿Qué tal el reto? Trabajar para el Estado 20 años. Oh, bravo. Cuatro veces, por ejemplo, asesor del ministro, que fue más difícil todavía. Qué fuerte. Decirle no a veces y orientar el tema es importante. ¿Se extraña? ¿No? ¿Se extraña? ¿Has pedido licencia en ese momento? Estoy con licencia. yo sí quiero agregar algo, discúlpame, me olvidaba de la otra parte, ¿no? Yo he sido... Que nos queda minutitos. pero ha estado a mi cargo un gremio importantísimo, la Unión de Transportistas del Perú. ¿Qué pasa? Que agremiaba, digo agremiaba porque está, bueno, en este momento no está actuando, pero agremiaba a pequeñas y medianas empresas de transporte interprovincial de pasajeros y de carga. Ya, fuimos tremendamente combativos desde el 2003, 2004 hasta el año 2008 en que salieron una serie de normas que privilegiaban solo a un grupo, ¿no? A un cártel legal. Entonces, eso yo estuve participando activamente. Debo haber sido la única mujer que ha estado a cargo de esto. Sí, me imagino. Es un tema complejo. Y sí es cierto que es distinto a todo lo que hemos venido hablando, pero eso no ha impedido que pueda yo, pues, por ejemplo, apoyar todo este esfuerzo enorme de las personas que quieren hacer empresa en el país y que les es tan difícil realmente lograrlo, ¿no? Yo creo que para el tema transporte meditario que tuviéramos un programa específico. por supuesto que sí, esto es demasiado largo. Es un tema que nos ha sufrido a todos. Y muy complejo. Y como nos quedan poquitos minutos, yo sí había una cosa que me pedía que el público hacer un ping-pong chiquitito, les voy a decir una palabra y de repente cada uno decir algo que les evoque. A ver. Temas que nos ha pedido el público acá de Escala y Miraflores. Aborto. ¿Es un delito? Sí. Educación. ¿Una prioridad? Importancia. Corrupción. La crack. Eso es, este, lo más negativo, ¿no? ¿Qué puede haber? Esperanza. Prosperidad. Es un valor. Es algo que, a lo que debemos aspirar. Familia. Lo mejor. Es ni urbana. Lo mejor, lo mejor. Bueno, y ahora sí, retreo el tema de esperanza porque la verdad que vayamos con más ganas. Informémonos, por favor, a todos los que vamos a votar. Todos somos responsables. No nos quejemos después que tenemos estas autoridades porque si nosotros las ponemos allí, por favor, lo único que les pido, nos encantaría invitar a más gente, pero sí, esta es una experiencia para que conozcan un poco el nivel de nuestros candidatos y nuestras candidatas. Investíguense, ilustrense, entras de votar, por favor. Es lo único que los orientamos para ir con más entusiasmo este 26 de enero a las nuevas elecciones de nuestro equipo congresal, ¿no? ¿Alguno, cositas más que nos quieran decir? Sí, para despedirme, en todo caso, agradecerte la invitación. Soy Juan Navarro Pando, el 30 de la Lampa y este 26 de enero confiamos en que puedas elegir bien y dentro de esas elecciones hacer la búsqueda adecuada. Juan Navarro Pando es una de ellas y te invito a verificarlo en mi página web como Juan Navarro Pando y allí podrás ver todas mis propuestas. Gracias, Juan. Y por mi lado, también muy agradecida por la invitación. La primera que tengo es poniendo... Tu casa, esto es tu casa. Muchas gracias, pero es distinto cuando estás tratando esto. Bueno, yo también estoy intentando llegar pues al Congreso por el partido Perú Patria Segura con el número 11. Ya han escuchado lo que he mencionado, mi experiencia está a disposición del país. Espero que pues esta vez las cosas se logren con más calidad, ¿no? y que el Perú pueda pues por primera vez tener, digamos, las esperanzas de que esto sea mejor. votar con ilusión porque el 2022 también tenemos nuevas elecciones entonces nos abre un camino. Gracias a todos, Rosana, te extrañamos, pronto te estamos viendo de nuevo. Gracias, presidente. Te siento que mi mejor deseo también. Gracias. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés, te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros, pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés, te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes